que tal viajeros me encuentro en mérida yucatán conocida como la ciudad blanca para iniciar este gran viaje en el sur de méxico decidí venir a mérida capital de la península de yucatán mi viaje comenzó en el aeropuerto de la ciudad de méxico con dirección a mérida con una duración de aproximadamente una hora 40 minutos en el aire y con un precio de 1200 pesos mexicanos cabe recalcar que los costos del boleto cambian dependiendo la fecha hora y aerolínea en la que viajas sin más que decir que comience la aventura mérida es la capital de yucatán y es famosa por su rica herencia maya y colonial sus fábricas calles coloridas y su increíble arquitectura que se apodera del lugar en estos momentos me encuentro en la plaza principal de la ciudad de mérida a mis espaldas se encuentra la catedral principal que en unos momentos iremos a visitar del lado izquierdo se encuentra la famosa casa montejo hoy en día es un museo y de mi lado derecho y frente a mí se encuentran varias arquitecturas con estilo colonial yo les recomiendo que vengan y se pierdan en sus mágicas calles ya que quedarán sorprendidos la península de mérida yucatán es muy conocida porque aquí se encontró una de las culturas más importantes del país la cultura maya cuentan los locales de aquí de mérida que la plaza principal está construida sobre una estructura maya y como prueba de ello lo podemos ver sobre los desniveles que se encuentran en la plaza ya que dicen que la taparon con sus propios cimientos y con su propia arquitectura recordemos que mérida fue parte del gran territorio maya y que en 1542 durante la tercera expedición de la conquista francisco de montejo apodado el mozo funda la ciudad con el nombre de mérida mis primeras impresiones sobre mérida son muy buenas la verdad es que el clima está muy delicioso es un clima fresco y a la vez caluroso ahorita como se podrán haber dado cuenta está nublado los días domingos aquí en el centro de mérida yucatán se pone un pequeño mercado de artesanías en el cual puedes venir a ver sus productos y comprar el que más te guste las artesanías son el producto de una persona artesana que dedica tiempo trabajo y creatividad cabe destacar que aquí en yucatán se encuentran artesanos de excelencia con los increíbles siendo esta actividad parte del turismo y economía del estado recuerda no regatear que quiere decir esto es un precio mucho más abajo del original recuerda que es su tiempo y su trabajo pues a mis espaldas se encuentra una de las casas más famosas de aquí de mérida la casa montejo esta casa pertenecía a la familia más adinerada de aquí de mérida yucatán esto se dedicaban al producto del enequel es un tipo de lazo como los que hoy conocemos como lazos para tender ropa en aquel entonces era un material muy muy importante la casa de montejo construida en 1542 y 1549 por los conquistadores francisco de montejo el mozo para ser usada como residencia familiar la edificación ha sido conservada hasta la fecha y fue hasta 2010 que se inauguró como casa de cultura y museo hace unos instantes hablé sobre el enequel esta es una planta de la que se extrae una fibra muy resistente de la que se aprovechó su consumo para la de cuerdas sacos hilos y sogas en estos momentos me encuentro en el pasaje de la revolución en este pasaje se muestran varias esculturas de arte y van cambiando dependiendo el mes en este momento se encuentra la de construcción sobre construcción es el lugar ideal para venir y hacerte una fotografía la fotografía del recuerdo es abrir las manos como se encuentran en la escultura de allá atrás la fundación cultural macay en compañía con el ayuntamiento asumen en 2001 la idea de transformar este espacio en un ambiente cultural donde la población pudiera estar en contacto con el arte de una forma cotidiana la ubicación de este lugar es muy sencilla ya que se encuentra a un costado de la catedral su impresionante arquitectura hará de tu momento algo especial sin duda es un imperdible de mérida en estos momentos me encuentro en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad blanca aquí en el corazón de mérida se encuentra el palacio de la música el palacio de la música con apenas por cumplir su tercer año fue fundado el 25 de junio de 2018 es un lugar dedicado a la riqueza del patrimonio musical de méxico principalmente al indígena este lugar es conocido por su mágica e increíble arquitectura en sus salas podrás encontrar música prehispánica sagra colonial y hasta moderna es uno de los lugares más increíbles para venir y hacer fotografías tomarte fotos del recuerdo y compartirla en tus redes sociales en él se encuentran ocho salas interactivas y una sala de conciertos para 450 personas el palacio podrás conocerlo por tan solo 100 pesos mexicanos pues ahorita me encuentro en el paseo montejo aquí inicia realmente ahorita por cuestiones de que empezó a llover pero en estos días regreso y les documento bien lo que es el paseo montejo bien ahorita es de noche este es el águila comiendo a la serpiente ese pues es una escultura maya y pues aquí abajo en estos cuadritos aquí se encuentran los estados de la república mexicana la verdad es que está muy bonito siendo parte del patrimonio cultural de mérida y construido a mediados del siglo 20 es conocido como el monumento a la patria que increíblemente fue esculpido a mano por el colombiano rómulo roso ubicado en la avenida paseo montejo siendo este una de las estructuras más icónicas de la ciudad y el único en el mundo en ser tallado completamente a mano directo de la tierra aquí mismo en el monumento a la patria comienza el icónico paseo montejo que es una de las vialidades principales de la ciudad que lleva el nombre de francisco de montejo el conquistador en su recorrido encontrarás numerosas instituciones públicas y privadas una gran variedad de restaurantes y las famosas casonas que datan de la época colonial en ellas se guardan historias de amor abandono renovación y espantos mérida es sin duda uno de los atractivos turísticos más importantes del país y estoy agradecido por la forma en que me recibió si tienes dudas acerca de su gastronomía no puedes perderte el siguiente vídeo ya que estará dedicado a los platillos yucatecos por ahora es todo de mi parte nos vemos en el siguiente episodio de iván de viaje